Cupido se perdió entre los arbustos, y no le hemos visto hasta el día de hoy. Meses después, Cupi seguía pensando en Úrsula, aquella mujer que lo engañó con un calvo arrancado, mal tramado y gordo. Cupi seguía sufriendo con esos recuerdos, al punto que se convirtió en este pobre sin carne, esquelético y deformado personaje. ¡No! Vivía sufriendo frente al espejo, se miraba a las costillas, parecía un lagarto matado a escobazo. ¡Ay Dios! ¿Y estas teclillas? ¿Cuántas costillas? ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Yo parezco una lombrina de tierra! Así como lo ven, Cupi quedó frustrado con su antigua belleza, y ahora flaco, prieto y con la cara como un mofle de tripado de motor 70. ¡Él se cree que está acabando! ¡Dios mío! ¡Qué flow! ¡Dios mío! ¡Parece una lámpara! ¿Qué tienes? I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it Cupi iba notando que ya no gustaba igual que antes. ¡No! ¡No! ¡Tanto que yo gustaba y ahora ni los mosquitos se me pegan! Que lo de flechar corazones ya no era lo de él, porque ni fuerzas tenía para atericar el arco. ¡No! 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 ¡Decidió ponerse roca! ¡Uno! ¡Dos! ¡Waah! Y comenzó a dar pechadas, hasta que volvió a ser como antes. ¡Dios santo! ¡Hopan Gangnam Style! ¡Hola, Cupi! ¡Joder! ¡Escucha muy bien lo que te voy a decir! ¡Desde ahora en adelante no sufriré por ti! ¡Desde ahora en adelante seré artista! Y model Pero porque tú me has beso si yo te amo No te vayas Cupi No Y así, Cupi con su medio fondo y arco Que más de gay no puede ser Fuera un famoso Y Cupi como lo conocíamos antes Hoy por hoy es Justin Bieber Miren ese cuerpo Miren ese cuerpo Un cuerpo Ay mi madre Que bueno que tú te untaste O sea que te untaste Bueno aquí DJ Alves se pasó un montón Hacerte de comer mi gente Que vaina esta Es como aceito Aceite de comer Mira Este es mi doble mi gente Mira a Ursula Mira que hombre me gasto Esa me ha pegado cuerno a mi Mira que eso no tiene más Un calvo todo feo Pero y que doble que te han buscado Y que doble que te han buscado Mira acá tú nunca te cuelpas Mírale esos cuadritos No espérate Eso tiene que ser la lombriz Bueno señores Seguimos aquí en Evolución TV Vamos a seguir dando Otra vaina bien Le llega Dime como te sientes en la formación de Cupi 2 Tú sabes manito Me siento brillosito ¿No ves? ¿Eh? ¿Brillosito? Este acete Con este Proje Dime ¿Qué es lo que? Manso Tú sabes aquí Activo Me ve todo el equipo de producción Ahí los muchachos Ya Nítido Vamos arriba Entonces Esto es el corte Para que vean lo que Ya Hu 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 Tinta Tinta Tinta